Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¿Cómo dice, Pito? Malagueya salerosa, malagueya salerosa, es a tus labios quisiera, Pito. Besar tú, besar tú, besar tú, la guía es muy buena, alegría salerosa. ¡No! 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 Y decir... ¡No! 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 ¡No!